Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un día después de haberse declarado la fase 3 por COVID-19, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció que habrá sanciones económicas y administrativas a quienes no respeten el cierre temporal y que esta vez se extiende a cafeterías, torterías y taquerías. Anunció que se prohíben visitas a centros de rehabilitación y anexos, además del uso obligado de cubrebocas en espacios públicos. Con 25 pacientes que han dado positivo a COVID-19, de los cuales 15 fueron por transmisión comunitaria, el municipio ocupa el segundo lugar en casos por contagio comunitario por debajo de León y con diferencia de un paciente. Los restos de cromo hexavalente que permanecen acumulados en una enorme montaña a un costado del kilómetro 13.5 de la carretera San Francisco del Rincón ya forman parte del escenario de abandono ambiental en el que se encuentra la Química Central de México tras su clausura total temporal desde hace cinco años. Son más de 196.000 toneladas de residuos tóxicos que permanecen sin tratamiento en una planta en la que pocas veces se puede ver a su personal resguardando la empresa, pues las bardas perimetrales de las fincas que alguna vez advegaron a trabajadores hoy lucen vandalizadas, saqueadas y hasta sirven como refugio para delincuentes. Fue el 2 de marzo de 2018 cuando la sala especializada en materia ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió la suspensión definitiva y una multa por 33.396.247 a esta empresa. El primer trimestre no pinta bien para el sector de desarrollo de vivienda en Guanajuato, pues reportan 1.400 casas firmadas para su venta en este periodo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, mejor conocida como Canadevi en Guanajuato, Arturo García Segura, señaló que el impacto entre la recesión del año pasado y ahora la contingencia sanitaria por coronavirus ha impactado al sector de la vivienda. De acuerdo con cifras de la Cámara, en 2018 cerraron con 11.500 casas vendidas, mientras que el año pasado eran 10.695. En este primer trimestre del año suman 1.400 casas firmadas para su venta, sin embargo, muchas personas han decidido echar para atrás su firma. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.